El verdadero colega produce Con la gorra de helado porque me gusta el cocoleo Un garre pa' los nervios y la saco te avaleo Por la prenda y el perreo Pregunto que sí, sí, feo, digo Tau buena la salsa, entre piquenme la café Y ella que me va Bu, buru, bará, buru, bará, buru, bará, buru, bará